¡Suscríbete al canal! 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 bien con los camiones huecos bandada en este pinche camionzote otro kilo más y se voltea papi eso es lo que les pasa si ustedes suenan aquí en la lluvia muy duro muy rápido y si este soy yo antes de que todo se fuera al carajo no se fijan si vengo tendido pero hay la responsabilidad es de ya que no se meta como loca tiene que espejear tomame luego traigo mis luces prendidas las luces prendidas para que no haya que aje tengo mis luces prendidas para que no digan que no si venía tendo pero también si hubiera venido más tendo yo creo que no la cuento yo pensé que no había visto cosas en este equipo lo vi que si se metió y me frené pero si me compio me lleva eh me lleva la chingada jajaja cosas de bike gas no 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 no